Son las 3 de la mañana, casi no he podido ni dormir, mi gran regreso a Cubita la Bella después de casi dos años Ustedes saben que cuando uno está esperando algo importante casi no puedo ni cerrar los ojos y así he estado casi toda la noche Son las 3 y media de la mañana así que me voy a tener que vestir porque me tengo que ir para el aeropuerto de Miami Para ir a Cubita la Bella, pero esta historia empezó desde ayer Mis amigos un día menos, ay Dios mío cuánto esperar a este momento Un día menos para llegar a Cubita, mañana voy a estar en Cubita la Bella Caballero mira como se va para Cuba, así es como uno tiene que viajar, mira cuántas maletas Cinco bestias, así es como uno tiene que ir para Cuba caballero, lleno de cosas Cuéntame algo, mira esto, estas 5 que ven aquí, esta y esta chiquitita Bueno y este carrito también Ya metí todo esto dentro del carro caballero Mira esto, todo cupo, con suerte Este carrito va a dar una tangana Bueno ya monté todo esto aquí atrás caballero, me voy cargado para Miami, mira esto Tremenda cantidad de gusto, mañana es gran día donde regreso a mi Cubita la Bella Un día, un día Bueno nos fuimos, nos fuimos, bye señora, bye ¡Gracias a todos! bueno ya llegué a mi caballero estoy aquí el lugar donde se grapean los maletines porque hay que llevar las cosas protegidas bueno mis amigos los dejo porque el aeropuerto me espera vamos bueno ya estaba aquí en el aeropuerto con los gustos a ver dónde es esto ahora bueno ya salí de la oricea esa y de chequear las maletas ya por fin así que ahora estoy aquí en la tiendecita voy a echarme un poquito de perfume voy a echarme un poquito de perfume y 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 Bueno, ya estoy aquí, ya me monté, ya estoy a menos horas de cubita, ahora me pongo a pensar en tantas cosas, porque cuántas veces no estuve en el aeropuerto de La Habana esperando a mucha gente, a muchos familiares, llegar con todos esos gustos, ahora soy yo el que llega de afuera, como todos esos gustos, la verdad es que uno se siente un poco raro, la verdad, y desde que me la mancó y estaba con un nervio, y he tenido una ruptura así de los nervios todos los días, es la ansancia y el nervio por acabar de llegar, por abrazar a mi mamá, por ver a mis amistades, a mi familia, así que bueno, ya les contaré ahorita, o lo verán, como fue el encuentro, si pude firmar, porque a veces las emociones no te dejan firmar, hacer todo lo que quieras, así que bueno. Tampoco ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!